Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir Mejor en Chile, Edición Noticias, un programa como siempre dedicado a temas sobre calidad de vida y salud. Para comenzar, hablaremos del aumento del consumo de sal del Himalaya en el último tiempo, junto a expertos, también despejaremos algunos mitos que envuelven el consumo excesivo de sal en la población. También le daremos recomendaciones para así llevar una vida mucho más saludable. Luego hablaremos de una droga que encendió las alarmas en Estados Unidos y que ahora llegó a nuestro país. Se trata de Catrón, una planta que proviene de la familia del café y que expertos han advertido que su uso tiene efectos potencialmente dañinos para la salud. Así, de esta forma, comienza un nuevo capítulo de Vivir Mejor. Mañana frías y tardes muy cálidas es lo que comenzaremos a sentir la próxima semana, ahora que comenzó la primavera, pero las preguntas son cómo enfrentar los cambios bruscos de temperatura y cómo cuidarse ahora que dejaremos las mascarillas. Lo vemos todo esto en la siguiente nota, mire. Fue el producto más vendido en una fría jornada de primavera, fuera del Estadio Nacional. Con estas capas se resguardaban de la llovizna matutina cientos de fanáticos que temprano llegaron a hacer la fila para lograr un buen lugar en el concierto de la banda británica Coldplay. Vinimos a la villa, literalmente. ¿Y acá compraron las capas? Sí, recién. A dos mil. A dos mil. Nos compramos las chaquetas, venimos preparados con comida, todo, para estar todo el día esperando. Yo fui a comprar allá y nadie tenía las carpitas, las fueron a comprar así como ahora. Veo con paraguas, bien preparadas. Sí, ya vimos el tiempo antes de salir, así que veníamos preparadas. Intenso, frío, infaltable, el café y las parcas para lo que sería una larga espera. Y es que la temperatura máxima este sábado en Santiago llegó tan solo a los 14 grados. Supone que la próxima semana ya llegaría oficialmente la primavera con días como corresponde. Ya desde el martes empezaría a notarse un aumento de temperatura. Lo que la dirección meteorológica está estimando es que este trimestre, que las máximas al final de la temporada debes estar como promedio mucho más altas. Y las mínimas, por lo menos debiésemos tener también mínimas más bajas. Por eso a cuidarse de los cambios bruscos de temperatura que siempre acarrean uno que otro resfriado. Bien lo saben quienes llegaron así de abrigados a comprar este sábado a las distintas ferias de Santiago. No haya como diablo salir uno porque se sale muy abrigada, después hace calor y cómo se saca la ropa de la calle, no puede. Yo ando con pola, ando con todo, ven, 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 patalones, calzoncillos largos de pola. En primavera, invierno, verano, ando a todos lados igual. Así nomás con unos chiquititos y punto. ¿Y no le da frío? No, nada. No hace nada. Tengo 85 años pero pienso dividirlo a los 100. Pero a no confiarse es más aún en primavera cuando en poco tiempo las temperaturas pueden elevarse bruscamente. ¿Cómo sobrevivimos entonces a este sube y baja? La mañana salir, ¿no es cierto?, con el abrigo adecuado, es decir, con el uso básicamente de bufanda o cubrirse la vida respiratoria para evitar la pérdida de la primera barrera de defensa que son los cilios respiratorios y vestirse por capas, siempre hablamos de eso. Es decir que efectivamente durante el día, en la medida que la temperatura vaya aumentando, puede ir sacándose algunas capas de ropa. Y ojo, porque aunque vienen en descenso, aún circulan virus estacionales. Es importante ahora que no usaremos mascarillas, que sigamos con las medidas de prevención que ya aprendimos con el COVID-19. El lavado de manos frecuente y la distancia física siempre es una opción de cara a las enfermedades virales. La buena noticia es que en primavera y en los periodos donde hay un poco más de calor, se pueden ventilar mucho más los espacios. Por lo tanto, eso nos ayuda mucho a disminuir un poco las enfermedades virales de esta época de primavera. Usar bufanda en las mañanas y seguir vistiéndose por capas es la recomendación para los próximos días cuando debiéramos ver temperaturas más altas durante las tardes. Y ahora un tema que le puede interesar, porque mire, la lista de espera para pacientes con cáncer aumentó de 4.000 a 7.000 pacientes en la red de salud pública. Según los últimos datos del Ministerio de Salud entregados al Congreso, se registró una alza significativa entre el año 2020 y 2022, sobre todo considerando la pandemia. Mirta busca entre exámenes antiguos su último reporte médico. Hace cinco años fue diagnosticada con cáncer de mamas. La operaron en 2021, sin embargo, denuncia que no ha tenido seguimiento médico en el Hospital Regional de Concepción desde la intervención, lo que le ha generado diversas consecuencias en su salud. Dice que nuevamente presenta tumores, esta vez en su estómago. Yo quiero que me den respuesta y que me atiendan, que me hospitalicen, que me vea un oncólogo, que me hagan exámenes como corresponde y que me atiendan dignamente. Y es que Mirta no es la única paciente con antecedentes de cáncer que está a la espera de atención en la red de salud pública. Según los últimos datos del Ministerio de Salud entregados al Congreso, se registró una alza significativa en las listas de espera de pacientes con cáncer entre 2020 y 2022. La cifra subió de 4.000 personas a 7.262 enfermos. Aumentó un 166%. Nuestro sistema de salud se abocó tanto a manejar la pandemia y en buena hora lo hizo, que ahora tenemos otra pandemia que es la pandemia de lo pendiente. Una falta de gestión desde el Ministerio de Salud que es preocupante. Este aumento en un 160% en la lista de espera de quienes tienen cáncer significa la vida para muchos de estos pacientes. Hasta el 31 de julio de 2020, la cantidad de tratamientos GES AUGE postergados era de 45.000. A la misma fecha, pero de 2022, las garantías subieron a 67.000. Esto se tradujo en un incremento del 47% en dos años, números que preocupan a las autoridades sanitarias. Hemos instruido que todos los servicios de salud y hospitales de la red dar la máxima prioridad a la atención de pacientes oncológicos, destinando recursos adicionales enfocados en extender horarios de funcionamiento de pabellón y consultas en las tardes y fines de semana. Académicos en salud pública explican que el fuerte incremento se debe a la paralización de atenciones médicas por la pandemia de COVID-19. Los tiempos también se vieron afectados. Si en 2020 un paciente con cáncer gástrico debía esperar 90 días por atención, ahora debe aguardar 130. 7.000 personas en espera están atrasadas con su diagnóstico. Esto significa que son personas que van a estar no solo con dolor físico, sino que se está agravando su enfermedad, lo que tiene en el fondo efecto en la economía de la familia, efectos también a su salud mental. Yo agoté todas las instancias para que me atendieran porque jamás he dejado de asistir a un control, jamás he dejado de llevar un examen, he cooperado con todo. Yo no tengo la culpa acá. Hay algunos enfermos más perjudicados que otros. Por ejemplo, si hace dos años había 671 pacientes con cáncer de mama en espera por atención, ahora se reportan 2.380. Un alza de 254 por ciento. Números en los que está Mirta. Desde el Hospital Regional de Concepción aseguran que la paciente tiene agendada una hora con especialista para la próxima semana. Espera que esta vez no se la cancelen. Importante esta información, sobre todo si consideramos, como veíamos ahí la nota, que hay una pandemia que ya se ha superado en gran parte, pero hay otra como esta, la que sigue muy presente. Y por eso vamos a seguir en el ámbito de la salud porque en los últimos años el consumo de la sal del Himalaya se ha incrementado fuertemente. Algunos dicen que es más sana, limpia el cuerpo o que tiene menos sodio o más minerales. Pero ¿cuáles son las reales propiedades de esta sal? ¿Es mejor que la sal fina que nosotros tenemos habitualmente en nuestra mesa? Bueno, Chilevisión Noticias quiso ponerla a prueba en un laboratorio. Y en el siguiente informe de Daniela Herrera les contamos cuáles son los resultados. Que la música no lo confunda, no estamos en Pakistán, sino en la Vega Central. Pero aunque 16 mil kilómetros nos separan, hay un producto que nació en esas tierras y hoy se vende como pan caliente en estos pasillos. Es rosado, salado y hace algunos años bastante apetecido por los chilenos. Lo reconoce, es la sal del Himalaya. ¿Por qué compra sal del Himalaya? La gente lo pide en las ferias. Dicen que es mucho más sana. Hay gente que sufre como de pertención y esa se la mantiene. Porque tiene buen sabor y la comida es mejor. Porque es más sana. ¿Y esta quién se la recomendó, por ejemplo? Escuchándolas, escuchando por ahí que dicen que es buena. Y ha sido tanto el interés que quienes venden productos a granel han aprovechado de importar grandes cantidades de esta sal. Uno no lo conocía acá en Chile, entonces empezó a entrar de a poco. Y ahora se consume un boom de la sal rosada. Todos consumen. Oye, ¿cuánto vale? 3.008 el kilo. Y eso, por ejemplo, 3.008 en el supermercado, el sal original de Himalaya vale 7.008 el kilo. Algunos la consumen para regular la presión arterial, el pH del cuerpo o simplemente porque es más natural. Lo cierto es que la sal rosada, más conocida como sal del Himalaya, puede costar el doble o hasta el triple de una sal común y corriente. Pero, ¿cuáles son las reales propiedades de esta sal, cada vez más consumida por los chilenos? Una vez más, acudimos a la unidad de aguas y alimentos de Dictuc. El laboratorio analizó ocho muestras que adquirimos en distintos establecimientos comerciales. Sal fina, la típica que tenemos en nuestra mesa. Sal de mar, dos marcas diferentes. Sal rosada de los Andes y cuatro tipos de sal del Himalaya. El primer ensayo de pureza midió la concentración de cloruros y de sodio por separado. Atención con los resultados. Todas las especies tienen aproximadamente la misma concentración de sodio, ¿cierto?, en su formulación. Tanto sales purificadas como sales del Himalaya, etc. De tal forma que la declaración de que una sal del Himalaya o de ese tipo tiene menos sodio y es más saludable, es solamente un uso policitario. Primer mito derribado. La sal del Himalaya no contiene menos sodio que una sal común y corriente. El informe reveló que el porcentaje varió entre el 32 y 37 por ciento y si hiláramos muy fino, la que concentró la menor cantidad fue la sal de mar. La recomendación para las personas que tienen hipertensión es reducir el consumo de sal. Lo que se asocia con la hipertensión arterial es el consumo del sodio. En lo concreto, la sal del Himalaya o de donde sea es cloruro de sodio y ese tiene el mismo riesgo de cualquiera sea la marca o la forma que lo esté consumiendo. Si usted se quiere cuidar, mejor intente consumir menos sal o pruebe con aquellas que se publicitan como light. Esas incorporan cloruro de potasio y efectivamente contienen menos sodio. Paula vende varios tipos de sal y es de las que intenta instruir a sus clientes, aunque no siempre le hagan caso. Y a veces, claro, uno tiene que escuchar y decir que sí, o de repente, claro, y formar un poquito más, porque de repente también la invención, claro, que hace la gente, a veces muy errada. Es como por modos. Yo de traer nada de sal, hoy día traigo bastante más. Porque te la pedían. Me la pedían. Y por favor, tráela. Y tráela. La sal de mar no es igual, así que no tienes que traerme la sal rosada. Ya sabemos que la sal rosada no contiene menos sodio que la que habitualmente tenemos en nuestra mesa. Pero como queda poco para el 18 de septiembre y seguramente usted ya compró la sal del Himalaya parrillera, el chef y divulgador científico Heinz Kut nos mostrará cuándo es mejor utilizarla. Bueno, acá tenemos unos lomos vetados a la parrilla, la cual aún no hemos añadido nada. Y vamos a ver la función de la sal. A la primera vamos a añadirle sal fina. Sal fina que es la misma sal, cloruro de sodio que ya conocemos. La diferencia, como es un cristal tan fino, prácticamente se deshace al cabo de unos minutos. Y esta va a ser absorbida inmediatamente por la carne. Si añadimos una sal bastante más gruesa, que en este caso es una sal de mar, y vamos a notar que van a estar en la carne, disolviéndose muy pero muy lento. El tamaño del cristal se va a mantener bastante más rato. Entonces lo que estamos buscando ahí es que también uno al masticar la carne sienta esa crocancia. Ya, esta textura distinta. Exacto, que es un gusto de muchos parrilleros cuando consumen sus trozos de carne o cualquier tipo de vegetal y de mases, les gusta masticar la carne. Por ejemplo, ahora vamos a agregar esta que es la sal rosada de Himalaya. Notamos que es un cristal bastante más grueso. De aquí vamos a tener una textura muy crocante. Y hay que tener ojo con los cristales muy gruesos porque estos pueden ser algo duros para algunos dientes. Esta sal perfectamente podría, no sé, machacarse, usar sus molinillos. La sal del Himalaya, ¿tú la ocupas generalmente o no? No. No la ocupo. No la ocupo para cocciones, solamente la ocupo como ejemplo. Porque punto uno es una sal, cloruro de sodio. Es lo mismo. Es lo mismo. Como digo yo, es una sal cosmética, que significa, tiene color que es el óxido de hierro. Hay muchos minerales en la sal que son beneficiosos. Pero para que tengamos algo positivo dentro de esos minerales hay que consumir un exceso. Veamos la publicidad en internet cuando uno busca sal del Himalaya. Es apreciada por su pureza y composición a base de minerales como calcio, potasio, magnesio y hierro, manganeso, flúor, yodo y zinc, sumando hasta 84 componentes naturales. Claramente no pudimos analizarlos todos. Sin embargo, Dictuk sí determinó la concentración de hierro, selenio y zinc. El resultado, todas contienen menos del 0,1%. Ciertamente la cantidad es muy baja. Que tú encuentres hierro, zinc, selenio en esa sal, o cualquiera esta sea, no lo convierten en una fuente alimentaria para suplir las necesidades que tiene el organismo. ¿Hay algún beneficio que tenga la sal del Himalaya que no tenga una sal común y corriente que consumemos en el día a día? Del punto de vista nutricional, del punto de vista médico, del punto de vista para la salud, ninguno. La publicidad es suficientemente buena para hacer que una persona esté dispuesta a pagar por un producto que estéticamente se ve probablemente más lindo, cuatro, cinco, diez veces más de lo que vale el cloruro de sodio normal. En este ejercicio, la sal fina de mesa nos costó 720 pesos el kilo, bastante más barata que la sal rosada de solo 180 gramos, por la cual gastamos 6.449 pesos. Lo bueno es que venía con molinillo. Contactamos a algunas empresas que comercializan la sal del Himalaya y les hicimos llegar los resultados del análisis. Nosotros nunca hemos explotado que la sal del Himalaya tenga beneficios para la salud. Para nosotros es cloruro de sodio y tiene el mismo impacto que otra sal o que la sal blanca. Sí, lo que te puedo decir, y es una sensación quizás también, pero yo siento que la sal del Himalaya sal a más. Por lo tanto, creo que ocupo menos sal que si ocupara la sal común. Entonces, gusto es sabor. Eso es lo que aporta la sal del Himalaya. Como el análisis de Dictuc es estrictamente químico y no sensorial, si es más rica la sal del Himalaya o no, quedará a su criterio. Lo que sí podemos decirle es que el laboratorio no encontró elementos contaminantes en estos productos. Las concentraciones de metales pesados como el arsénico y cadmio, reguladas en el reglamento sanitario de los alimentos, no representan riesgos para la salud. Pero ojo, recuerda que en un reportaje anterior le contamos lo importante que es el yodo en nuestro organismo y que por eso Chile obliga a las empresas a incorporarlo a la sal. Recuerda también que puede ser riesgoso si lo consumimos en exceso. El laboratorio encontró cantidades muy elevadas de este nutriente en muestras puntuales de sal del Himalaya y por el contrario, muy bajas en las de mar. Si la normativa sanitaria establece un rango entre 20 y 60 milígramos de yodo por kilo de sal, algunas registraron solo 16 y otras 201. Las sales que no cumplan con la ley, como alguna de esas que vi, que tenía tres veces más de lo que la norma permite, me preocupa más bien esa sal que tiene un exceso respecto a las que tienen menos contenido de yodo porque tienes otras fuentes de poder conseguir este yodo. Esta es la mina de Kiura. Nació hace 50 millones de años y es donde se extrae la sal. Empresas paquistaníes que también proveen Europa la procesan, fragmentan, limpian y posteriormente le adicionan el yodo. A Chile la sal del Himalaya llega lista para envasarse. Estas son empresas en general extraordinariamente serias. Uno no debiera esperar que hubiese alguna diferencia las calidades de sal del Himalaya que se consumen en Chile de las que se consumen en Europa o en Estados Unidos. En esto nosotros no vamos a inventar la pólvora. Si hay alguna variación puntual en algo, probablemente obedece a algún problema puntual en Europa, pero que yo sepa de esto nunca ha habido problema con la sal del Himalaya en Chile. Desde Salud Pública y Seremi no quisieron referirse a este análisis, que aunque no es un estudio acabado del mercado de la sal del Himalaya, sí puede ayudarlo a tomar mejores decisiones. Ya lo sabe, si compra esta sal rosada y prefiere pagar más, que sea porque le gusta y no porque alguien le dijo que contiene propiedades milagrosas. Y para conocer más detalles sobre el daño que produce en el organismo el consumo excesivo de sal, tomamos contacto con la doctora Francisca Groff, endocrinóloga de la red Salud UC Cristus. ¿Cómo estás doctora Francisca? Bienvenida a CHV Noticias. Hola, muchas gracias, buenos días. Bueno, veíamos en la nota que lo que produce este efecto en las personas de estos tipos de sal, que son distintos a la sal común. La sal del Himalaya tiene este adjetivo de ser supuestamente mejor que otras sales. Ahora, ¿dónde está la clave y por qué finalmente, según vemos en el reportaje, no es tan distinta a las otras sales que consumimos? Bueno, efectivamente la sal del Himalaya, otras sales son sales que se encuentran en la tierra y la diferencia principal con las sales que uno puede encontrar en los supermercados es principalmente la yodación. La sal para consumo humano está suplementada con yodo, debido a que este microelemento es esencial para la síntesis de las hormonas tiroidias que producimos todas las personas. Por lo tanto, si uno consume sal no yodada o que uno puede encontrar, digamos, en lugares que no son de compra pública, uno puede estar no suplementando su organismo con las cantidades de yodo que son necesarias para producir hormonas tiroidias. Esta situación es especialmente importante en los niños, en que las hormonas tiroidias son esenciales para el desarrollo neurológico, para el crecimiento, para el desarrollo en general y además para las mujeres embarazadas, en que estas tienen que aumentar la producción de hormonas tiroidias para traspasar a través de la placenta estas sustancias o aguitas en desarrollo para que estas a su vez, cuando son fetos, cuando están en el útero, desarrollen su cerebro en forma correcta. Claro, ahora esos son los beneficios. Recordemos que la sal, en nuestro país al menos, tiene que ser yodada de acuerdo a una ley que data del año 80 particularmente. Ahora, dentro de esto vemos los efectos positivos, pero ¿cuáles son los efectos nocivos para la salud consumir en exceso de yodo particularmente? Bueno, Chile se caracteriza por ser uno de los países que tiene un consumo de sal que es muy alto, que está por sobre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y esto se ha evidenciado en forma permanente en las últimas encuestas nacionales de salud en que el consumo por gramos por persona es muy alto. Las complicaciones principalmente son en el espectro cardiovascular, se produce hipertensión y todas las complicaciones secundarias a la hipertensión arterial, es decir, un mayor riesgo cardiovascular y mayor mortalidad a largo plazo. Por lo tanto, tiene que haber un fin y equilibrio entre la sal que uno consume, que sea en cantidades apropiadas, y preocuparnos que esta sal que nosotros consumimos sea la sal de supermercado. Consumir la sal de no yodada, digamos, no es particularmente más saludable ni tampoco tiene un menor riesgo, por lo tanto, yo invitaría a las personas a ser juiciosas en su elección y considerar estos antecedentes. Ahora, usted hablaba de la cantidad adecuada, pero ¿cuál es la cantidad, esa cantidad particularmente? Porque lo adecuado puede variar, todo es subjetivo, hay personas que son más saladas, otras menos. Admitiendo además que la sal tiene un efecto, digamos, casi placebo en el cuerpo, porque no es algo que nosotros tengamos que sí o sí consumir, es algo adquirido, es un gusto adquirido, las comidas se salan de acuerdo a lo que nos proporciona nuestra propia costumbre culinaria, pero propiamente tal, ¿cuánto sería la cantidad que debería comer una persona de sal al día? Exacto, la sal, bueno, es algo extra que uno le agrega a los alimentos, y en un adulto no se recomienda consumir más de 5 gramos de sal al día, y esto no solamente incluye la sal que uno agrega a los alimentos que uno cocina en la casa, sino que hay que tener mucho cuidado porque todos los alimentos, especialmente los ultraprocesados, tienen concentraciones altas de sal, y otros elementos principalmente que uno encuentra en los supermercados que son altamente procesados, tienen una concentración alta de sal, así que además de la sal que uno le agrega a la comida, tiene que tener precaución con estos alimentos, y siempre preferir las cosas que son más naturales, menos procesadas, ojalá cocinar en la casa. Ahora, ¿qué daños produce en el organismo el consumo excesivo de sal? Porque sabemos que, por ejemplo, la hipertensión es algo que está muy presente en nuestro país, precisamente derivado de este excesivo consumo. Ahora, ¿cuáles son los daños, aparte de este, que puede tener en el día a día una persona en su cuerpo, si consume altas cantidades de sal en los alimentos? Bueno, además de los efectos cardiovasculares, el exceso de sal, que se asocia a un exceso de consumo de yodo, es una de las causas probables del exceso de yodo que hemos observado que nuestra población en Chile tiene. En la última encuesta nacional de salud, observamos que, debido a que el consumo de sal era muy alto en la población chilena, además, el yodo en el organismo de las personas, medido con la cantidad de yodo que excretan o que botan a través de la orina, era muy alto, y también es uno de los más altos de la población mundial. Esto pensamos que se ha asociado a problemas en la tiroides, ya que aproximadamente el 20% de la población chilena tiene algún tipo de alteración tiroidia, principalmente hipotiroidismo, y pensamos, investigadores de la Universidad Católica, liderados por la doctora Lorena Mosso, que es una endocrinadora de adultos, han postulado que este excesivo consumo de sal y, en forma secundaria, excesivo consumo de yodo, ha llevado en los últimos años a que nuestro país lidere las estadísticas de patología tiroidia. Ahora, nosotros en nuestro país habitualmente no sabemos mucho, quizás, cómo salar los alimentos sin ocupar la sal. Algunos chefs, por ejemplo, recomiendan poder hacer pastas con propias verduras, los propios aderezos, por ejemplo, que en Estados Unidos son muy comunes, por ejemplo, uno come una lechuga, un repollo, y le puede echar un aderezo sin necesidad de echarle sal adicional. ¿Se puede, de qué forma, en el consumo diario, reducir la sal en los alimentos? A ver, la sal siempre es un compuesto químico que se llama NAC, más que salar los alimentos, como tú te refieres, es como saborizar los alimentos, tal vez con alguna hierba o algunas otras entidades que no tienen sal. Hay que tener cuidado también con todos estos aderezos que uno puede comprar en los supermercados porque también habitualmente tienen un exceso de contenido de sal, pero si uno quiere saborizar los alimentos y tal vez disminuir la adición de sal, puede tratar de utilizar cualquier otro alimento sabroso que uno encuentre en el supermercado y eso probablemente es más a gusto de cada persona. La idea es tratar de a poco ir disminuyendo el consumo, o sea, agregarle extra sal a los alimentos en forma progresiva para así tal vez acostumbrarse a usar menos sal y saborizar con otras cosas así como tú te refieres. Claro, eso es en el uso cotidiano, es decir, en la cultura propia de quienes consumimos sal, pero ya que nosotros somos una cultura también tan normativa, ¿qué iniciativas debería adoptar nuestro país en esta materia para poder fomentar el bienestar y la calidad de vida para personas que claramente tienen una adicción a la sal? Porque ahí vemos que también hay personas que están sí o sí acostumbradas a salar mucho sus alimentos para así evitar esas enfermedades que hemos conversado ahora. Exacto, bueno, hay varias formas en que uno puede abordar este problema, ya desde el punto de vista macro, por políticas públicas de salud, y en ese sentido yo les comentaba, la doctora Lorena Mosso hace algunos años entregaron algunas propuestas para que el gobierno monitorice la cantidad de yodo que hay en la sal, para así en el fondo entregar una cantidad apropiada a esta población que probablemente está consumiendo en forma aumentada la sal, pero además hay un trabajo muy importante de los médicos o de los profesionales de la salud, sobre todo en la atención primaria, se llama prevención primaria, donde uno cada vez que ve un paciente en el control sano o por alguna patología, uno siempre les dice a los pacientes que trate de disminuir su consumo de sal, porque no es saludable consumir más de 5 gramos de sal al día, entonces están las políticas públicas, las políticas de prevención primaria a nivel de salud, y además la propia información y el empoderamiento de los pacientes que tienen que saber cuáles son los efectos nocivos, y el cuidado de la salud comienza por el autocuidado, así que son las personas las que se tienen que informar y disminuir el consumo. Exactamente, el autocuidado, muy importante a la hora de hablar de esta materia. Doctora Francisca Groff, muchas gracias por haber conversado con nosotros, por darnos estos datos tan importantes, sobre todo por este consumo de esta sal, que es tan habitual en nuestro país, así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias, que están muy bien. Regresamos para seguir conversando de cómo vivir mejor acá en Televisión Noticias, y ponga atención con la siguiente información, porque la PDI realizó una incautación en torno a una particular y poco conocida droga que está en nuestro país, se trata de el cráton, que es una planta natural que proviene del café, y aunque su consumo es bajo en nuestro país, además de su presencia, preocupa por los potentes y gallinos efectos que ésta tiene para la salud. Miren. A simple vista, parece un paquete de alguna hierba mate o algún té de infusión. Pero no, aquí le mostramos una nueva droga que hoy mantiene en alerta a las autoridades. Su nombre científico es mitrajina especiosa, más conocida como cráton. Así actúa. Produce un efecto muy similar a los componentes que tiene el ópio, los opiáceos, como por ejemplo la morfina, la heroína. Por lo tanto, se usa como droga de abuso en diferentes formatos. La forma de ingesta que tienen las personas es vía oral. Ya puede ser a través de que el polvo viene adentro de cápsula, o el mismo polvo hacen infusiones. Así como, por así decirlo para la gente que lo entienda, es como un té instantián. Esta droga proviene del sudeste asiático. Para algunos tiene ciertos componentes de carácter medicinal al ser derivado de una planta. Pero al ser transformada en una droga, su consumo puede ser nocivo. Una vez extraído su principal componente activo, tiene como singularidad producir una fuerte adicción a nivel de depresión del sistema nervioso central, como también alteraciones del sistema circulatorio, aumento de la presión arterial. Fue en el año 2019 cuando los componentes psicotrópicos fueron detectados en esta planta y su regulación no estuvo controlada hasta el año 2021. Los efectos después de consumir se producen a los 10 minutos. Eso es bastante rápido. Y la duración de los efectos puede llegar de 2 a 5 horas con efectos propios de la droga en la sustancia en tu organismo. Desde hace meses, las autoridades han puesto su foco en detectar el tráfico de esta planta en nuestro país, así como también el ingreso. Así tuvo éxito una investigación a cargo de la Brigada Especializada de la PDI en control de sustancias químicas. Primero era identificar a la persona que estaba recibiendo el producto. Una vez identificada a la persona, se empezó a entregar diversas aristas de en cuanto a qué se dedicaba, cuáles eran sus funciones. La ley 20.000 nos da varias técnicas investigativas. Dentro de ellas una es la entrega controlada. Y con esa entrega nosotros pudimos detener a la persona en flagrancia. 40 kilos de cráton fueron incautados en este operativo y que de haber sido vendido, habría generado montos cercanos a los 10 millones de pesos. Al ser consumida con sustancias como el alcohol, por ejemplo, se potencia todavía más el efecto depresor del cráton, ya lo que puede llevar a una depresión respiratoria, a un paro de cráton respiratorios, y por supuesto que la muerte del paciente si es que no es tratado a tiempo. Hoy, según datos de la PDI, su consumo está en un nivel bajo. Pero las autoridades ya están monitoreando el flujo de esta nueva droga que tiene efectos que pueden ser letales de haber abuso en su ingesta. Vamos a seguir conversando de algo que también nos preocupa, porque mire que el año 2021, 1.688 personas fallecieron en accidentes de tránsito. Esta es la peor cifra en la historia de nuestro país. Es por lo mismo que un anuncio de aumento en fiscalizaciones. Todo esto dado que hace presumir que este año, el récord de muertes de siniestros viales será incluso superior al del año pasado. Los detalles en la siguiente nota. Sumida en el dolor, Grisela Araneda limpia y arregla la animita que instaló fuera de su casa, en el lugar exacto en que su hijo fue atropellado, mientras reparaba una filtración de agua en esta calle de Maipú, por un individuo que conducía a exceso de velocidad, y no solo eso. Venía conduciendo a más de 100 kilómetros. Tenía 2,88 litros de alcohol en su cuerpo, cocaína y anfetamina. Estuvo preso ni siquiera un mes y salió libre. Está haciendo revolución domiciliaria. Avisaí Sánchez engrosa la lista de fallecidos por accidentes de tránsito, que lamentablemente año a año ha ido en aumento en nuestro país. En Chile mueren aproximadamente, durante los últimos 10, 13 años, parejo, cerca de 1,600, 1,700 las personas que mueren producto de estos siniestros viales. 2,000 personas cada año, es mucha gente. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte. Del total de fallecidos, un 30% corresponde a este motivo. Le siguen las imprudencias entre las que se cuentan la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. En enero y agosto de este año 2022, hemos registrado 1,187 víctimas de siniestros viales. El año 2022 se está perfilando como uno de los peores años en términos de registro durante la última década. Un estudio de la CONACET y la Asociación Chilena de Seguridad reveló que un 69% de los conductores en Chile reconoce haber superado los límites establecidos de velocidad. El estudio que desarrollamos en conjunto con CONACET fue muy significativo porque nos permitió ver que la percepción de riesgo que existe en un porcentaje importante de la población respecto a la velocidad como un problema al momento de conducir es realmente bajo. Por lo mismo, las autoridades de gobierno, carabineros y organizaciones sociales como la Fundación Emilia están participando en distintas campañas y actividades de fiscalización que se intensificarán durante las fiestas patrias y lo que queda del año. Y no temo decir que lamentablemente a las personas tenemos que sancionar, tienen que sentir un castigo por el riesgo que están provocando. Según las autoridades, un 47% de los conductores chilenos reconoce manejar más rápido solo para llegar en un menor tiempo que el estimado a su lugar de destino. Por lo que no está de más recordar que más vale perder un minuto de la vida que la vida en un minuto. Claro, importante que más allá de las normas también hagamos cambios en nuestra propia conducta. Y precisamente hablando de eso, mire que 9 de cada 10 mujeres dicen haber sido acosadas en el transporte público. Es una de las impactantes cifras que el gobierno propiamente quiere disminuir lanzando una campaña nacional. Así buscan concientizar a la población para no ser cómplices de estas situaciones. ¿Qué pasa si viene alguien, me agarra, me meto en auto y no tengo cómo defenderme y mañana no estoy? La realidad parece ser cada vez más cruda y las historias abundan. El 95,5% de las mujeres dice haber sufrido acoso verbal en el transporte público y privado. Un camión se detuvo, una furgoneta me hizo acercarme. Lamentablemente cometí el error de creer que solamente quería la hora y me comenzó a ofrecer prostitución. En Chile, desde los 14 años, las adolescentes comienzan a ser objeto de acoso. Tamara es una de esas jóvenes. Dice que ha sido víctima de actos que han transgredido su integridad para ponerle punto final a este y otros casos, es que lanzaron una campaña para atacar esta abrumadora realidad. Aquí las estudiantes universitarias se organizaron para poder decir que ya querían medidas las cuales dijeran basta de este acoso constante y que no hay que normalizarlo. El acoso es delito. No te conviertas en cómplice. Yo me voy a ser cómplice. Levántate contra el acoso en el transporte público. Valeria es una de las jóvenes que estudia en el barrio República. Comenta que a raíz de la ola de acosos vividos hace algún tiempo, presionaron a ser efectiva esta campaña. Se llega a esta campaña con las 3D, de cómo accionar, donde nos va enseñando día a día cómo nosotros no somos parte del acoso callejero. Principalmente se va a desarrollar a través de redes sociales, pero ya la vemos. Está a bordo de los buses, está en las paradas del transporte público, va a estar en metro también. No seamos cómplice.cl es el llamado de atención para recurrir también a los teléfonos de emergencia, de carabineros, de PDI. El gobierno regional la pondrá en marcha gracias a un monto aprobado por el Consejo Regional de 200 millones de pesos. A ello se sumó el Ministerio de Transporte, desde donde trabajan en crear conciencia. No seas cómplice es su nombre. Hacemos un llamado a la ciudadanía. Primero a no ser cómplice. A levantarnos contra el acoso. Cuando veamos algo que está pasando, no dejemos solo a esa mujer. Así, buscan entregar consejos prácticos para atacar el problema, que nadie quede indiferente y se proteja a la víctima. Definieron la 5D. Por un lado, distraer al eventual acosador, delegar, buscando personas que tengan mayor autoridad. Y además... Documentar, si es necesario, en caso de que eso pudiese ser importante más adelante. Dirigirse al acosador también. Es totalmente de una manera distractiva para poder evitar la situación y dar a entender que la persona que está siendo acosada no está sola. La idea es no revictimizarlas, sino trabajar por ellas. La campaña será viralizada en redes sociales, donde se espera sea difundida en todo Chile. Bueno, ahora los invitamos a una pequeña pausa comercial, pero a la vuelta seguimos conversando de cómo vivir mejor acá en Chilevisión Noticias. Sigamos conversando de cómo vivir mejor en Chilevisión Noticias y preste atención con la siguiente información. Porque un estudio de la Universidad Católica calculó la inflación en los medicamentos y así dieron a conocer importantes alzas en un año. Los medicamentos asociados al cuidado de la salud mental fueron los que más aumentaron su valor. Los detalles en la siguiente nota. Mire. A días que conozcamos cómo cierra la inflación de septiembre, hay otros estudios que también son relevantes para el bolsillo de la ciudadanía, pero también para la salud. Tomo Celebra, paracetamol, mucho. ¿Cómo cuánto? Un Celebra vale 37 mil pesos. Sí, a gastar solamente. Y el sueldo sigue igual. La salud mental en general es muy cara. Y si eso se suma a los medicamentos, finalmente vamos a terminar siendo un país muy enfermo. Dicen los economistas que el sector farmacéutico no ha estado exento de la crisis inflacionaria mundial. Por eso, ojo al siguiente dato. En un lapso de 12 meses, el IPC del INE va en torno al 14% y las medicinas que nosotros estamos siguiendo, que son una canasta de 100 de las más vendidas para enfermedades crónicas, subió 5,1% en 12 meses. 5,1% que no es menor, porque si hay aumentos por aquí y hay aumentos por allá, por supuesto que todo el pago termina saliendo del mismo bolsillo. Hay una serie de medicamentos que registraron las mayores alzas, específicamente los asociados a tratamientos de la salud mental. En 12 meses, el que más subió definitivamente fue el Ritalin. Hoy día está un 50% más caro. Y eso, en el caso específico de este producto, ocurre tanto si hubieses comprado solamente por precio de lista o si hubieses sido busquilla y hubieses tratado de conseguir descuento. Definitivamente, ahí no habrías encontrado una ganancia, porque en ambos casos ha subido casi el 50%. Ritalin o metilfetinato, como se llama su principio activo, medicamento que quedó en el imaginario colectivo cuando años atrás se recetaba para niños con déficit de atención. Pero su uso no es exclusivo para la infancia. Después de esta explicación, le encontrará sentido de por qué es el medicamento con mayor alza en su precio. Cualquier persona sobre el nivel de estrés puede desarrollar síntomas de desatención, no necesariamente teniendo un diagnóstico de trastorno de déficit atencional. Uno puede empezar a funcionar como si tuviera un déficit atencional sobre cierto nivel de presión. Entonces no parecería raro que entonces la demanda de estos tratamientos haya aumentado. Oferta y demanda, al menos así lo establecen desde la Asociación de Farmacias Independientes, lo que coincide también con lo que dicen los médicos. Sí, ha aumentado por el efecto pandemia, ¿no es cierto?, el tema de los antidepresivos, sin duda. Ya ese es un fenómeno que lo podemos considerar importante, ¿ya? La cantidad de diagnósticos ha aumentado. Un ejemplo particular puede ser que antes para esperar tener hora con un especialista no se demoraba dos semanas. Actualmente la espera es al menos el doble. El estudio también analizó los días en que las farmacias tienen descuentos. Dicen que ahí la inflación es más controlada y solo alcanza el 0,7% anual. Por eso los expertos recomiendan cazar los días de oferta y aprovecharlos al máximo. Salud mental que también tiene un costo alto también en el tratamiento, propiamente en las consultas. Pero seguimos en el ámbito de la salud porque la disponibilidad de remedios genéricos en farmacias, sobre todo de grandes cadenas, está entre el 60 y 79%. Estos medicamentos son los más baratos del mercado según los investigadores de CLAPES UC que realizaron un estudio que desarrolló el resultado de que tras la falta de stock que afecta directamente a los consumidores, esto puede tener algunos detalles que es interesante revisar en la siguiente nota. Hola, buenas tardes. Necesito comprar el medicamento pregabalina del 150. Ya. ¿Qué opciones tengo al genérico de ese medicamento? Es un ejercicio que solo algunos ciudadanos hacen y es que los remedios en Chile se dividen en medicamentos innovadores de marcas y genéricos. Estos últimos son los más baratos. Se supone que son comercializados en todas las farmacias, pero hay stock de ellos. Una investigación de CLAPES UC analizó la disponibilidad de genéricos en las grandes cadenas de farmacia. En el caso de los retailers de las grandes cadenas, pudiera no ser tan buen negocio para ellos vender las medicinas más baratas, los genéricos que se venden sin marca comercial. Y efectivamente nuestros números confirman en dos de las tres grandes cadenas que eso ocurre. De acuerdo al informe, Cruz Verde tiene la mayor disponibilidad de genéricos sin marca, con el 78,8%, por sobre 61% de ahumada y 59% de salcobrán. Falta de stock que los consumidores sí notan. ¿Por qué es tan importante tener esa opción como consumidor? Obvio, en todos los productos. Imagínate cómo está el costo de la vida. Altísimo. Y hay muchas diferencias. ¿Te ha pasado que no hay de repente por falta de stock? Sí, eso sí. Siempre compro lo que me da el doctor, porque como yo tengo una atrosis severa, entonces no voy a entrar en cambiarlo. De acuerdo al estudio, para un mismo fin terapéutico e idéntico principio activo, medicinas genéricas bioequivalentes que se venden sin marca comercial pueden costar hasta un décimo del precio en farmacias de un medicamento que se vende con marca. Hicimos el ejercicio en una farmacia independiente con el medicamento pregabalina, indicado para el dolor crónico. Un genérico que es de 150 NG. Y este cuesta 9.290. ¿Y el de marca? Y esta marca comercial. Ese cuesta 18.900. Igual es bastante la diferencia. O sea, tenemos las dos opciones para comprar. ¿Y es lo mismo? Es lo mismo. Trabajamos fundamentalmente productos genéricos. Trabajamos muy pocos productos de marca, básicamente porque en general nosotros y también las farmacias independientes en general no pueden competir con los acuerdos comerciales que hacen los laboratorios con las grandes cadenas. La excepción, según el informe, es Cruz Verde. En ese caso, los genéricos sí presentan un mayor porcentaje de disponibilidad. De acuerdo a CLAPES, esto se explicaría porque es el único retail farmacéutico que tiene un modelo de negocio de integración vertical. Son dueños de un laboratorio. Tenemos el mayor de los compromisos para asegurar el acceso y el bajo costo de los medicamentos para toda la población. Es por esto que trabajamos día a día para abastecer nuestros locales de medicamentos genéricos y bioequivalentes. Es que aquí parece haber un indicio de que en los retailers grandes su negocio es vender medicinas de marca caras, siendo que hay alternativas más baratas, bioequivalentes. Y cuando uno tiene que comprar cosas regularmente, caramba que se siente eso de pagar 10 veces más. Contactamos a farmacias Alcobran y Ahumada, sin embargo, desistieron de participar de esta nota. Argumentan que no tienen el informe completo del estudio de CLAPES para emitir una declaración. Bueno, y todos somos consumidores de medicamentos, por eso que tenemos varias dudas que resolver y para saber más detalles sobre el precio de estos medicamentos y por qué hay falta de stock según este estudio, tomamos contacto con Julio Peña, quien es investigador CLAPES UC. ¿Cómo estás Julio? Bienvenido acá a Vivir Mejor de CHB Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo veíamos en la nota y hay varias dudas que siempre surgen, porque esta temática vuelve a salir a la palestra de vez en cuando y sobre todo cuando hablamos de medicamentos que son tan necesarios para nuestra salud, pero también hay un sobreconsumo de la población, hay quizás algunos mala educación en torno a qué medicamento es apropiado. Y ahí lo veíamos en la nota, hay una falta de stock aparentemente en torno a los medicamentos denominados como genéricos, estos que tienen los mismos componentes activos, pero son más baratos que los de laboratorios reconocidos de marca. Ahora, ¿a qué se debe esta falta de stock según este estudio? Primero que nada, hay que precisar que cuando uno hace mediciones, uno tiene que entender qué es lo que está midiendo. Lo que nosotros estamos midiendo, que ustedes llaman falta de stock, es una medida bien específica. Significa que nosotros estamos haciendo muestreos diarios en las tres grandes cadenas, en los sitios web de esas cadenas, de un conjunto de 100 medicamentos que son en la jerga del sector SKU específico. Eso significa que son medicamentos muy detallados. Tienen un laboratorio específico, un gramaje, una forma farmacéutica, un principio activo, etc. Entonces, cuando decimos que la disponibilidad de los genéricos en promedio, que en nuestra canasta que monitoreamos todos los días tiene 34 productos, lo que estamos diciendo es que cuando buscamos productos genéricos específicos, de laboratorios específicos, en la búsqueda online, esos productos no los encuentra nuestro algoritmo. Eso no quiere decir que si uno va presencialmente, necesariamente no quiere decir que si presencialmente va, esos productos puedan estar. Se supone, hasta donde yo entiendo, que las políticas de las cadenas, de las grandes cadenas, que si tú lo cotizas online va a estar disponible presencial y a la inversa uno esperaría que fuera cierto, pero no lo puedo asegurar. Eso depende de lo que digan las cadenas. Entonces, esa es la salvedad. Es una medición específica de lo que llamamos disponibilidad. Exacto. Eso es muy relevante, porque en el ejercicio de la nota veíamos como nuestra periodista iba a una farmacia a pedir un determinado medicamento y este no estaba, siendo este genérico. Y esta es la sensación que tiene la ciudadanía en general, de que muchas veces cuando va a una farmacia con una receta médica, la compañía o la empresa, digamos, la propia farmacéutica, no tiene un stock disponible para ese medicamento y te ofrecen otro de un precio claramente mucho mayor. Ahora, ¿hay forma de regular esto? Porque incluso veíamos en la nota que hay una de las farmacias de cadena que tiene efectivamente medicamentos con mayor disponibilidad de stock, pero porque también ellos son dueños de un laboratorio. Entonces, ¿cuáles son los factores que alteran este resultado? Bueno, la cadena que tú mencionas no solamente es porque es controladora de un laboratorio y que se especializa en producir genérico, sino más importante aún, porque tiene un brazo comercializador mayorista, es un comprador mayorista muy importante en el mercado chileno. No hay un número exacto, pero los números que yo he escuchado es que ese brazo mayorista que se llama Socofar manejaría aproximadamente entre el 30 y el 50% de la compra mayorista de los medicamentos en Chile. Y esa compra, esa cadena, la usa para proveer a las farmacias que usan su bandera, pero también para proveer a un segmento importante de las más pequeñas, que son las independientes. Ahora, tu punto, tú tienes razón. O sea, el tema de fondo es si hay una decisión explícita del retailer, de las grandes cadenas, en optar por tener más disponibilidad a un cierto producto, presumiblemente los de marca, más caros que estos más baratos. La salvedad que yo te hice al principio de que nuestro algoritmo de búsqueda busca productos específicos, esa salvedad vale para los tres tipos de productos comerciales que nosotros estamos cotizando, que son genéricos, copias de productos, pero que se venden con marca comercial, que en la jerga del sector se llaman similares, y innovadores, que son productos que fueron pioneros, en algún caso están protegidos por patente, a veces perdieron la protección, pero fueron los pioneros, y esos también se venden con marca, son los más caros de todo. En todos ellos buscamos productos SKU específicos. Entonces, habiendo hecho esa salvedad, nuestros números nos dicen que hay un par de farmacias donde el porcentaje de disponibilidad de los genéricos es más bajo. Y la pregunta es por qué podría pasar eso. Exacto. ¿Verdad? Esa es tu pregunta. ¿Por qué podría pasar eso? Hay un par de hipótesis, yo no puedo estar seguro, pero hay un par de hipótesis. Una posibilidad es que los laboratorios, ellos, deciden entregar menos oferta de productos más baratos, porque parte del problema es que si tú quieres acreditar bioequivalencia en copias, ese es un proceso que es relativamente costoso, y eso en el pasado se ha demostrado que ha llevado laboratorios a sacar productos que no les es rentable, demostrar equivalencia, y parte de los genéricos pueden ser parte de esa situación. Entonces, por un lado está una decisión que quizás es de los laboratorios, pero hay una segunda decisión que tiene que ver con los retailers. Una vez que hacen las negociaciones con los laboratorios, el retailer tiene que decidir cuál es el portafolio de productos que deja disponible. Hay estudios, en particular hay un estudio bastante detallado que hizo el BIT, el Banco Interamericano del Desarrollo, y que se publicó en diciembre del 2021, donde hicieron con estadística sofisticada, pero con una muestra de productos más pobre, más rudimentaria que la que nosotros estamos usando, y les salió un resultado parecido. Decía que en zonas de ciudades en donde había mayor densidad de locales de farmacias privadas, la probabilidad de encontrar disponible un producto genérico era más baja. Ese resultado estadístico robusto es consistente con lo que nosotros estamos encontrando. Nosotros estamos encontrando que con todas las limitaciones que tiene nuestro mostreo diario, la disponibilidad del promedio, el conjunto de estos 34 productos genéricos versus los otros, tenemos 26 productos innovadores, 40 productos similares, que son copias que se venden con marca, en promedio los genéricos están menos disponibles, del orden del 60% en dos de las tres grandes cadenas. Es importante hablar de los medicamentos que están dentro del estudio, porque entiendo que esto tiene que ver con lo que están en las canastas, evaluadas más y menos con respecto al índice de precio del consumidor, que tiene que ver con estas enfermedades que son crónicas, que es de alta presencia en Chile. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos y cuáles son las enfermedades que están siendo, digamos, tratadas con estos medicamentos llamados genéricos, que son más baratas que en la teoría se pide y se necesite y de alguna forma se fiscaliza, que cumplan con la medida de ofrecer estos medicamentos para las personas que muchas veces no tienen la posibilidad de comprar un medicamento de mayor valor? Sí, mira, aquí una aclaración. El IPC que tú hablas, hay un IPC de medicamentos que lo ha desarrollado CLAPES, este Instituto de la Católica. No es el IPC del INE, es una cosa distinta. Llevamos un año haciendo esta medición mensual. Tiene 100 productos comerciales y el foco de esos 100 productos es identificar los que tienen mayor venta comercial en el retail de las farmacias privadas para tratar 10 enfermedades crónicas de muy alta frecuencia de ocurrencia entre los tilenos. Por ejemplo, ahí está la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, un conjunto de trastornos del sistema nervioso, como cuadros depresivos, ansiedad generalizada, epilepsia, diabetes, úlceras gástricas, artrosis, artrosis de cadera y o rodilla y reumatoide. Son 10 de las más frecuentes que nos enfermamos los tilenos. Y los productos que están en nuestra canasta los seleccionamos en un periodo prepandemia, para no tener el sesgo de lo que pasó en pandemia, que todos sabemos que pasaron cosas especiales. 2017-2018 fuimos a las bases de datos de ventas del retail farmacéutico y habiendo seleccionado los principios activos, las moléculas químicas que los médicos nos dicen que son las más adecuadas, las más recomendables para tratar cada una de estas enfermedades, seleccionamos aquellos productos que tienen mayor venta para tratar esas enfermedades en el retail. Pero antes de realizar eso hicimos un filtro adicional. Dijimos, queremos asegurarnos que las medicinas que vamos a tener en nuestra canasta tengan un uso efectivo masivo en la población chilena. Entonces lo que hicimos es que primero aplicamos un filtro de esas recomendaciones que dan los médicos, de qué es lo que conviene usar para tratar estas distintas enfermedades, y seleccionamos las que están cubiertas por el sistema GES. Por el GES, bajo la premisa que ese debiera ser en el mundo público, que es donde la población mayoritaria de Chile se trata, en la prestación pública de salud, de uso masivo, ponderamos después cuáles de esos principios activos realmente tenían uso efectivo, más masivo, revisando las compras de Cenabast, todo esto en los años 2017-2018. Y después de haber hecho todo eso y habiendo seleccionado ciertas moléculas que cumplían con todos esos requisitos, fuimos y buscamos los productos comerciales, SKU específicos, de mayor venta de esas moléculas en el retail de la farmacia. Eso es lo que tenemos en nuestra canasta de 100 productos. Exacto, eso es importante señalarlo, porque si bien tú decías, está esta salvedad de que estos productos probablemente en forma presencial sí lo podemos encontrar, y eso es prácticamente lo que el estudio tiene como, digamos, variable dentro del resultado, pero es un tema que llama la atención, que preocupa, porque siempre está este mito de que las grandes cadenas tienden a esconder o a negar ciertos productos que son más baratos para su propio beneficio comercial. Así que muy interesante este estudio, Julio, te agradecemos por todo este tiempo y continuaremos muy pendientes y conversando seguramente en el futuro acerca de este tema que nos interesa tanto, sobre todo a quienes consumimos, tú y yo, quizás la población y los que nos ven, tantos medicamentos también. Una última aclaración, Mauricio. Efectivamente, como consumidor también he experimentado esto de que a veces voy a las farmacias y sabiendo que hay un principio activo que es el que sirve para las patologías que yo tengo, tengo un par de crónicas, trato de solicitar genéricos y no siempre los encuentro. Me dicen que no están disponibles y que lo que me ofrecen es un producto más caro. Los resultados que nosotros hemos encontrado, que están publicados en la página web de Clape, para el que quiera entender más la metodología, no son una prueba de que aquí está pasando algo irregular. Lo que sí son un indicio que es preocupante. No es una prueba, es un indicio de que algo podría estar pasando y yo creo que las autoridades debieran poner más esfuerzo de fiscalización en estos temas. Exacto. Muchas gracias, Julio Peña, investigador Clápez UC, por su tiempo y bueno, ya lo dijimos, esperamos básicamente que poder conversar con nosotros en el futuro. Ok, muchas gracias. Y de esta forma terminamos un nuevo capítulo de Vivir Mejor en CHB Noticias. Lo invitamos como siempre a seguir nuestra sintonía y recuerde también por supuesto visitar nuestro sitio web www.chilevisionnoticias.cl También nuestras redes sociales y por supuesto nuestra programación completa en Pluto TV. Hasta la próxima.